Música Doctor Ibar, últimamente me están doliendo las cordales, me siento incómoda, ¿qué debo hacer con esto? ¿Están saliendo las cordales, Juliana? Sí Bueno, cuando las cordales empiezan a doler, muchas veces no tienen espacio, entonces inflaman en sí alrededor de los morales Para esto, lo mejor es tomar la radiografía panorámica y valorar si hay necesidades tráneas Hoy por hoy la cirugía de las cordales no es lo que era antes Tenemos toda la tecnología y todas las ayudas en instrumental y equipos para que esta cirugía se va a llevar a ella para los pacientes Es muy seguro, pero sí, indudablemente, si está molestando, toca sacar las cordales, querida Juliana ¡Gracias!